Música Actores productivos aquí en Palestina, una de las sedes de producción de mango en Ecuador, en San Judas Tadeo y a Vincense, entre estas dos poblaciones del Ecuador, alrededor de varios cientos de hectáreas, variedades de ataulfo, precisamente ya está en sus últimas etapas, podemos decirle que las condiciones climáticas favorecen hasta ahora, igual o mejor un poquito comparando esta actividad 2022 con la del 2021, ataulfo, hasta lo que sea, buenos precios, los despachos van principalmente a los Estados Unidos, y conoceremos un poco más en esta presentación de actores productivos, ya que nos dirigimos al Tommy Atkins, en plena cosecha, entramos ya, la gente en el campo, empezamos a observar, y así Ecuador vende al mango de exportación, Tommy Atkins, Ataulfo, Ken, Edward, Kitz, la presentación que hacemos desde este lugar del Ecuador, más que todo, una fuente de visitas y de trabajo para cientos y cientos de personas, porque en un mundo tan convulsionado, así que necesitamos estas fuentes de ingreso. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Quitando el látex? Sí. ¿Una labor que hace desde mucho tiempo, Berta? ¿O primera vez que viene a trabajar aquí? Ocho años. Ah, ya lleva ocho años. Claro, con la anterior empresa. Y de estos ocho años, ¿cuál ha sido el mejor en su opinión? Bueno, hay años buenos, años malos. ¿Y este cómo lo califica de uno a diez? Normal. Normal. Sí. ¿Y aquí tiene trabajo para cuántos días, más o menos? Hasta diciembre. ¿Hasta diciembre? Sí, antes de Navidad. ¿Y aquí gana por...? Por día. Ah, por día. Ajá. ¿No es por avance, sino por día? Por día. Ah, no pagan por gavetas, digamos, sino por día. No, por día. Así es. ¿Y hoy domingo? Hoy día toca trabajar. Así es todos los años, ¿no? Las plantas no saben de... No. Cuando pidan el mango, ahí tenemos que estar. Ah. ¿Y usted dónde vive? Palestina. Cuidado por así. Ah, tranquila, tranquila. Palestina. Sí. Necesito porque soy una madre soltera. Bueno, igual mi hija está mayor, pero no está trabajando. No hay empleo. No hay empleo y me gusta hacer esto. Ya. Porque si no... ¿Y lo sabe hacer? Claro. Porque no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Sí. Además, si no me gustara, no estuviera en estas condiciones. Ajá. Así es. Me gusta la necesidad y de todo. Y la misma operación la hace desde hace ocho años, es lo mismo. Corte al pedúnculo y colocar. Es decir, la mañana nosotros le ayudamos a los compañeros. Ya dejamos cosechado un poco y ya ellos nos mandan a... A pesar de que tienen... ¿Y cuánto se hace a la semana más o menos? Por ahorita nos están pagando, digamos, los días que nos toca porque no sé lo demás. Solo recibimos el dinero nomás de... Porque estamos por día... No, no estamos el día corrido. No estamos la semana corrida. Bueno, pero a la semana cuánto se hace, digamos, normal. Digamos, un promedio, un promedio. Tuvimos como seis días. Como ochenta dólares. Ochenta dólares a la semana más o menos. Sí. Pero sí teníamos... Tienen los dos, al seis o al cinco, que son las... Aquí el uno es de aquí. El uno se anda rápido. Pero meterse que es... Sacar es el que está grande. El polo, digamos, de calidad. Sí. ¿Crisostomo? ¿Cómo le va? Colombia. ¿Hoy que estamos... ¿En qué actividad estamos? Hoy domingo. Cosecha. 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 Atabulfo. ¿Ya a la parte final? No, todavía queda otro pase leve y ya cerramos lo que es Atabulfo. ¿Cuántas hectáreas? De Atabulfo tenemos aquí 5.5 en esta área. Entonces, ¿hasta diciembre llegaremos? No, no, no. Con este mango ya no. Ya la semana que viene ya no queda nada. Ya salimos. Diciembre llegamos, pero es en el que tú conoces al fondo con el Kik. Ya. Con el Kik. De aquí ya comenzamos el Tommy esta semana y ya vamos sacando todo lo que es Tommy. Después el Tommy va al Ken. Y del Ken ahí ya nos terminamos, damos finiquito con el Kik. Ese es el ideal. Y este va para dónde? Estados Unidos. Bueno, señores. ¿Cuántos años en este negocio? Aquí me corta para ver. Vea. ¿Qué veo ahí? Aquí tenemos el brick del mango. ¿El brick del mango? Sí, ahí estamos viendo. Lo que está para poderlo mandar. Un grado... ¿Ya? Un grado de 3. Aquí estamos para poderlo mandar. ¿A Maduro llega hasta 15 o qué? Ya Maduro sí. Este mango de aquí sale, en esta etapa, digamos, lo mandamos nosotros de aquí hasta Estados Unidos. Al llegar al Axo allá, ya llega Maduro. Durante 12 o 15 días, que demora la naviera en llegar al puerto. Al punto de partida. ¡Suscríbete al canal!